Vive en una piña debajo del mar Pobre Sporna Su cuerpo absorbe y sin estallar Pobre Sporna El mejor amigo que podría desear Pobre Sporna Y como un pedre que ha que explotar Pobre Sporna Pobre Sporna ¿Cómo dice? Pobre Sporna El coro Se callan En el mar la vida es más sabrosa En el mar la vida es un puti-frusti En el mar calamardo Y en el mar voces bojas Pero ve acá de la santa Primero el gato malo, ahora calamardo y voces bojas Claro, y también el COVID También muchísimo merengue Pero a este le gusta a la gente cuando yo arranco Porque todo el mundo se mueve cuando yo digo Ay, mi mamá me lo contó Mamá me lo contó Mamá me lo contó Mi mamá me dice el paro Mamá me lo contó Mamá me lo contó Mamá me lo contó Mi mamá me lo contó ¿Por qué fue lo que tu mamá te contó, mijo? Yo no sé, yo lo que sé fue que Ay, mi mamá me lo contó Mi mamá me lo dijo Mamá me lo dijo Mi mamá me lo dijo Mi mamá me dice el paro Mamá me lo contó Mamá me lo contó Mamá me lo contó Y dice mamá me lo contó Un merengue con un estilo mío Un merengue con un estilo mío En el mar, la vida es más sabrosa En el mar, la vida es un tuti-frusti En el mar, calamardo En el mar, no sé si no Oye, los santos Dime En el mar está plantón Plantón Arenita Arenita Don Cangrejo Don Cangrejo Y las Cangreburgues que me encantan Bueno, ya tú sabes ¿Pero y quién más? ¿Te gusta la Cangreburgues, eh? Bueno, demasiado Y unos chimes que venden ahí en el 28 Ya tú sabes Por eso es que tú estás así Bueno Bueno, 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 bueno Pero también está Calamardo ¿Cómo que se ríe Calamardo, Peperope? ¿Cómo que se ríe? ¿Y cómo llora Calamardo? Se ríe y se llora Ay, mi mamá me lo contó Ay, mamá me lo dijo Ay, mamá me lo dijo Mi mamá me dice el coro Mamá me lo contó Mamá me lo contó Mamá me lo contó Y dice el mambo Mamá me lo contó 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 Gracias por ver el video